No creo, güey. Muy bien, seguimos. Sentinela, Comando y Doctor Doom en contra de Magneto, Tormenta y Cíclope. Se nos coló Pepe de Acapulco. ¿Y por qué no lo invitaron ese güey? Poncho Franco, muchas gracias. 50 estrellotas. Fortuna Rey se lo comieron. Cíclope y Magneto. Prometedor inicio el que tiene acá Escanor. No sé. Nada mal por haber puro mono roto, dice así. Antonio Contreras, gracias. Muy bien. Buena. Ya menos nos acercamos a las mil estrellas. Nos faltan 800. A ver. Llegó lo chusco de la noche, sí. Ahí está, muy bien Teddy, atacando. Con ese 5M. En Overhead. 5M, ¿no? Eso. Buen cross-up. Ya está. Potón a Rey. Y vámonos. Híjole, no pudo ahí con Sentinela, pero lo deja, ¿no? Atacar allí Escanor. Lo está perdiendo de a poquito. Con el chipeo de la Tormenta de Teddy. Sus nivel 1. Sigue levitando por acá. Ese Doom está rotísimo. Sí. ¿Cómo anda, Sedwin? Gracias. Bien. No funciona la lluvia de fotones. Tampoco, Teddy. Confirmar acá. Caray, buen Overhead. No pudo aprovechar la asistencia de Magneto, Teddy Impala. Uy. Doom. Híjole, está fallando los combos a Teddy Impala. No se le ve consistente a Teddy. Algo por ahí estará fallando. El último, Potón a Rey. ¡Ira nada más! ¡Qué buen balazo! Para quitárselo. Tormenta aguanta. ¡Uy! Ciclope hace de las suyas. Le termina venciendo. Doctor Doom. Y tiene los tres personajes vivos. Optic Blast a distancia no funciona. Listo. Tremendo patadón en el orto y por la espalda en el aire. ¡Bijó! Optic Blast. Se acabó Sentinella. Aprovecha la lluvia de fotones. Comando. En notable desventaje Escanor. Bien. Consigue vencer. Se queda sin recursos. Parece que será su condena. Con esa lluvia de fotones que termina fallando. ¡Uy! Estuvo cerca. Se la va a jugar. Golpe. Diez segundos. El cross-up que no funciona para Teddy. La castiga. A distancia. ¡Toma! Magnetic Shockwave. El primer punto para Teddy. Y Luis Marvel. Vayan por siglos. Muchachos. Muchas gracias a todos. Seguimos. Julio Andrés Caballero Moya. Gracias hermano. Cambio forzado. Se va a Sentinella. Ingresa Doom. Y lo tiene atoradísimo. Y se comió todo. El chopper. Y continúa con el ataque Teddy. Más de 60 hits es lo que consigue acá. Para castigar. Bien sujeta después de llevarlo al aire. Y a Comando. Rocket Punch. Rocket Punch. No funciona. Ya estoy. ¿Algún torneo de Last Blade? La neta. No conozco comunidad Armando. Si tú la conoces güey. Podemos. Mínimo 8 güeyes. Bien. Atacando a Escanor. No puede al final. Teddy. Castigando. ¡Qué excelente! El 2H. Toma. Bien. Cambio. Ingresa Cíclope. Pero lo sujeta apenas. Lo hace. Y le faltó. El cyclo kick. A Teddy. Igual por zona. Lo está consiguiendo. Foton Array. Al aire. Y es todo. Descansar. Cíclope. No. Quedó vivo todavía. Ahora sí. Buen chip damage. En un nitty. Favorable para Escanor. Foton Array. Se va a Tormenta. Y está que arde. El duelo entre Escanor. Y Teddy Impala. Chupway. Sí señor. Se lo comió a Doom. Y viene Sentinela. Y ya lo recibe con todo Teddy. Se lo acabó. Devorando. En un abrir. Cerrar de ojos. 12 kicks. Y a ver cómo lo recibe a comando. No le queda nada. Qué buen confirm. Oh. Sorprende a propios y extraños. Escanor. Muchachos apóyenos por favor. Magnus Jaguar. Qué pedo güey. Ya tienes el juego. Te busqué. Más no sé si lo tienes güey. Andan motivados por el Amir. Sí. No. Por el comeback del Amir. Muy rápido. Consigue Escanor. Importante ventaja. Teddy se está recuperando. Buena asistencia con DP. Por parte de Cíclope. Ya se metió a la pelea. Y sigue castigándolo. Y de nuevo rebasa ahora los 70 hits. Qué buena. Doble. A 105 hits. Impresionante. Y terminan siendo 110. Increíble. Ya lo recibe también allá Capitán Comando. Y Teddy Impala. Si no pasa nada raro. Uy. Al final sí terminó. Con razón Jaguar. Listo. Es todo para Magneto. Pero cumplen demasía. Y hace el cambio para recibir daños. 6 hits. Qué buen cross up. Se zafa a penitas de milagro Escanor ahí. Cuando lo tengas me avisas Jaguar. Pasa retitas güey. Y si tus compas que lo tengan y quieren jugar. También me avisan. Me los mandas. Por favor. Que vienen más torneos. Sin duda. Que con vasos se ven todos. Magneto. Sin duda aquí hoy. Muy buena. Nesto Chaparro. Nesto Chaparro. Gracias. Bienvenido. Kings White. Bien. Confirma Tormenta. Uno. Bihó. Y se nos va. El Doctor Doom. Contra las cuerdas Escanor. No veo por dónde. Tiene recursos. Pero no se lo permite Teddy. 2 a 1. La victoria. Para Teddy Impala. Y sigue vivo en el torneo. Buenísima. Se nos va.